Y ahora estamos en comunicación telefónica con Juan Címez, él es Secretario General de la UAPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, de la Regional Río Cuarto. Juan, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a usted y a toda la comunidad del canal de la Universidad? Juan, antes que nada, saludarlo. Ayer estuvieron celebrando su día, seguramente hubo alguna reunión, algún festejo, porque la situación sin duda lo meritaba, el Día del Maestro. Sí, en realidad ayer fue el 11 de septiembre, realmente fue el Día del Maestro, pero nosotros lo festejamos el viernes pasado, el viernes 9, en una gran fiesta que se hizo, el Día del Maestro, donde participaron todos los maestros, tanto afiliados o no a la UAPC, porque nosotros es una fiesta del maestro. Ahí pudimos compartir y divertirnos, y llevarse sorteos, premios, todos los compañeros que estuvieron presentes, y bueno, pasamos una jornada muy linda, y donde la diversión fue el eje y el objetivo que tuvimos desde la UAPC. Merecidísimo, sin duda, porque es una labor increíble la que llevan adelante los docentes, pero no podemos dejar de mencionar, Juan, la situación por la que están atravesando en cuanto a lo salarial, y eso sin duda tiñe un poco los festejos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad que el festejo no lo tiñó, pero sí el quehacer de todos los días, hoy lunes ya, empezar de nuevo a exigirle a este gobierno que derogue la 10.333, exigirle a este gobierno que abra las paritarias como corresponde, porque hay un compromiso por parte de las autoridades provinciales que superado el 25%, que es lo que se firmó en el acta acuerdo de marzo de 2016, se reabrirían o las partes tomarían contacto de nuevo para poder reabrir las mismas y discutir de nuevo salario. Así que en esta tarea estamos últimamente, es más, en el día de hoy se está llevando en Córdoba Capital, la Asamblea Provincial, donde los delegados departamentales van a tomar la resolución de una medida concreta para poder poner en marcha en el mes de septiembre, que es el mes que vamos a estar trabajando en las distintas medidas. Juan, y por parte del gobierno, ¿qué respuesta han tenido hasta el momento? Por parte del gobierno ninguna, ninguna, por eso estamos en este plan de lucha, el gobierno hasta ahora no ha hecho absolutamente nada y ha respondido todas las negativas, por lo tanto nosotros estamos preocupados y ocupados, ocupados porque ellos están ocupando de ponerle fechas a las movilizaciones, a los paros, a las volanteadas, a las radios abiertas, ellos mismos están en esa situación de querer dejar a los alumnos sin días de clase, el mismo goleando, por lo tanto le estamos diciendo que reabran la mesa, que se comprometa este gobernador a cumplir con lo que firmó, porque hasta ahora viene incumpliendo, y en ese incumplimiento lo que queremos es trabajar, tener las puertas abiertas de las escuelas, tratar de incorporar a nuestros alumnos en educarlos, porque me pareciera que no quieren que lo eduquemos. ¿Cuáles son entonces, Juan, lo que tienen previsto, las próximas actividades que tienen previstas en este sentido? Bueno, seguramente, por eso le comentaba que el día de hoy hay una asamblea provincial y ahí se va a detallar cuáles van a ser las medidas de fuerza, no le puedo adelantar, pero más que seguro porque hay una vocación de que sigamos luchando, sigamos reclamando, y en esto las medidas de fuerza se van a recibir bien una vez que pase este tipo de actividad que estamos previendo en el día de hoy. Pero más allá de estas asambleas que están en la provincia, vamos a tener que tener en cuenta qué se está planificando como plan de lucha. Bueno, Juan, ojalá entonces se pueda lograr el diálogo, ese es el primer paso para que puedan entenderse las dos partes. Esperemos que sí. Gracias por esta comunicación muy amable. Gracias a ustedes, buenos días.